porque es su seguro de vida así que la veo muy difícil de que esa negociación pueda llevar a una recuperación de todos los rehenes y nuevamente ojalá que me equivoque la intención de Israel en un principio la intención de Israel en un principio era vamos a aumentar la presión militar vamos a aumentar la presión militar hasta que el momento que el tipo no se encuentre en una situación en la que no pueda moverse y lo vamos a negociar a cambio de que bueno, les entregamos los prisioneros y le ofrecemos una salida a cualquier país del mundo árabe que quiera que no hay ningún país del mundo árabe que lo quiera aceptar eso por otra parte pero digamos de que esa sería la solución que nosotros proponemos no creo, no creo realmente que con la personalidad que tenemos sea la clase de personalidad que pueda aceptar esa clase de arreglos es cierto que los prisioneros los quieren sin ningún lugar a duda pero no me cabe ninguna duda que la posibilidad de negociar con este tipo es una posibilidad de negociar que nos va a demorar muchísimo tiempo es decir, los rehenes van a quedar allí lo único que ganamos con eso que no es nada en la situación que estamos no es nada dispreciable es que los rehenes cuando el ejército no esté presionando los rehenes puedan de alguna forma u otra respirar es como decirlo sí, es claro respirar es decir que ya no hay peligro de que la presión del ejército de Israel haga que los terroristas los intenten matar entonces de esa forma los rehenes pueden pasar a ser como que se dice oro en polvo para los terroristas que en realidad lo son es su seguro de vida por lo pronto se puede elegir el camino de rehenes y parar la guerra lo único que esa solución esa solución de rehenes que no es una solución pero digamos que por el momento sería lo más potable porque realmente les digo con claridad no creo que haya gobierno en Israel a pesar de que este gobierno quiere portarse fuerte no se le puede ver la cara a las familias y decirles cara a cara señores sus familiares están digamos están liquidados no puede eso no puede yo creo que ningún gobierno lo puede hacer a pesar de que este gobierno hasta ahora se está comportando de esa forma de esa forma de decir sí señores vamos a las dos a los dos a los dos criterios rehenes y ganarle al jamás no creo que ambas cosas se puedan hacer como ya le dije anteriormente y me da la impresión que tarde o temprano vamos a tener que aceptar esa negociación ergo si la aceptamos de alguna forma u otra quiere decir que este round del conflicto lo ganó jamás no no tengo otra forma de poder expresarlo esto con mucha bronca lo quisiera decir pero viendo realísticamente el asunto este me da la impresión que eso es así después puede pasar la opción dos la opción dos que sería vamos hasta el final vamos hasta el final Israel puede ir hasta el final sin ninguna duda vamos hasta el final con cuidado o sin cuidado con cuidado quiere decir este arriesgando soldados para tratar de no no romper absolutamente o sea para no llegar a la situación de que tengamos que bombardear un refugio en donde estén los rehenes bueno no le veo tampoco demasiado sentido a eso y eso es lo que más o menos las fuentes militares están informándonos no le vemos demasiado sentido a seguir avanzando este con los soldados y meterse dentro de refugios meterse dentro de túneles cuando de cualquier forma en el momento que vayan acercando no me cabe ninguna duda de que este de que los terroristas los van a matar es decir no 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 hay forma si decir bueno avanzamos del punto de vista de meter soldados este dentro de los túneles y arriesgar a la vida de los soldados también que de cualquier forma el final el final del asunto está clarísimo el momento que se vayan acercando que estén ahí que estén casi llegando al refugio de Sinuar no me cabe no me cabe duda que al final los van a terminar matando los rehenes o sea que la opción de ir hasta el final como lo dice el primer ministro Netanyahu este es una opción que quiere decir lo mismo que entiende de las familias de los rehenes y lo entiende muy claramente no hay como engañarlos es decir es la muerte de mis de mis familiares eso es así es como decir si lo analizamos un tanto filosóficamente podríamos decir lo que empezó mal no puede terminar demasiado bien por lo menos en este round yo lo trato de definir esta guerra con el jamás específica que después lo vamos a ver desde el punto de vista regional también como como una guerra esta guerra específica como una guerra que tiene va a tener uno dos sí por lo menos dos rounds es decir no puede quedar así pero este round no me parece no me parece francamente no me parece y nuevamente lo repito con todas las con todas las letras posibles ojalá que me equivoque ojalá que el ejército tenga cartas en la manga y que pueda y que puedan hacer las dos cosas como quiere el gobierno de Israel que también puede venir las preguntas por qué quiere así por qué no quiere de otra forma eso tiene que ver mucho con política interna también pero vamos a ponerlo de que no importa la política interna el deseo o el digamos el criterio que dice el criterio que dice hay que ganar es decir hay que derrotar al jamás que quiere decir derrotar al jamás no es que el jamás va a desaparecer pero lo que quiere decir de que los túneles o la gran mayoría de los túneles van a estar destruidos que probablemente el liderazgo este sea de alguna forma u otra ejecutado y que prácticamente este pongámosle que 50 60 por ciento del aparato militar del jamás quede este totalmente destruido y todavía no llegamos a eso todavía no llegamos todavía mucho para hacer pero bueno digamos de que eso equivale de que el jamás ya está en este en ese momento derrotado que no es el momento actual pero si se sigue la empresa militar muy probablemente lleguemos a eso confío en el ejército que se puede llegar a eso esa posibilidad los que los que afirman que hay que hacer esa posibilidad hay que ir con eso hasta el final dicen de que sencillamente no hay otra no hay otra quiere decir lo mismo que acabé de decir anteriormente que la negociación con el jamás sobre los sobre los rehenes va a ser lo que se llama acá un mavoisatum una situación en la cual tarde o temprano entendiendo la cabeza de Sinoar sabemos de que no puede no puede dar su carta de seguridad su seguro de vida no lo puede dar así que eso va a llevar a un punto en donde no va a funcionar y ganar ganar en el sentido de que lo acabo de manifestar sí se puede hacer sí se puede hacer pero obviamente este los rehenes muy probablemente este no terminen con vida y la razón de ser que no lo dice solamente Nataniau pero lo dicen en cantidad de generales y gente comentarista que tienen su razón de ser la razón de decir tenemos que ganar o ganar es que si no ganamos si no queda claro que el jamás quedó semi destruido o totalmente destruido el aparato militar me refiero eso va a ser un incentivo grandísimo de todos los terroristas que andan dando vueltas por el mundo eso va a ser un incentivo para Hezbollah eso va a ser un incentivo para las milicias del Yemen y para las milicias que hay en Siria y en Irak es decir todos empiezan a entender que ganarle Israel o poner Israel en jaque es tomarles rehenes es sencillo que ningún liderazgo israelí puede resistir a que haya rehenes en manos de terroristas y de ahí empieza el chantaje del cual Israel no va a poder salir fácilmente por eso los que dicen ganar o ganar y que es lo que dice el primer ministro Netanyahu también no es solamente por política interna de Netanyahu es cierto que hay mucho de eso nadie le quita a Netanyahu su super personalidad política le está pensando casi siempre en todo momento en cómo en cómo él queda parado de este asunto pero al margen de eso no estuviese Netanyahu estuviese cualquier otro primer ministro estaría la misma tesis estaría la misma tesis o estaría la misma disyuntiva que es una disyuntiva como ya les digo es terrible yo no sé la verdad diciéndolo claramente y quizás mirándome al espejo no sé quién quiere ser primer ministro de Israel en estos momentos no sé para qué la disputa para ser primer ministro el que tenga que ser primer ministro en estos momentos tiene que tener una decisión que es de vida o muerte y en donde cualquiera de la opción que tome es una opción que más que dolorosa tremendamente dolorosa y como ya les digo la segunda opción o digo la opción de Netanyahu de ganar o ganar tiene mucho que ver con lo que nos puede pasar después si es que no se gana y les voy a decir más lo que nos lo que nos están pidiendo paradójicamente los países árabes vecinos los que nos está pidiendo Arabia Saudita los que nos está pidiendo en definitiva también los países del Golfo Pérsico lo que en silencio también nos pide en silencio perdón y a gritos nos pide el Sisi de Egipto terminen jamás de una vez por todas es decir si terminan con el jamás ahí nos metemos nosotros ahí es decir el afianciamiento de la relación Arabia Saudita Israel es decir el cambio regional este que se estaba dando antes del 7 de octubre y que después del 7 de octubre quedó en impaz claro lo podemos interpretar desde este momento que hizo el jamás el acto que hizo y los crímenes que está haciendo Israel obviamente que se rompe la normalización con Arabia Saudita no para nada lo que está exigiendo Arabia Saudita es terminen ese asunto claro obviamente nos piden que terminen el asunto con guantes blancos y terminar el supuesto asunto con guantes blancos se hace cada vez más difícil es decir cada vez caen más soldados israelíes en ese juego de guantes blancos y obviamente no se puede hacer de otra forma siempre tomando en cuenta que los rehenes están ahí abajo porque si no que se haría obviamente con bombas de penetración se terminaba esto en pocos días no contando la cantidad de muertos que podía haber en Gaza pero se puede determinar relativa yo no digo fácil pero relativamente con la fuerza aérea se puede terminar y con obviamente después de martillar martillar y martillar sin tomar en cuenta que hay rehenes ni nada entonces digamos no manteniendo el cuidado natural que tenés que tener cuando vos tenés rehenes bueno si lo haces así esto lo ganás pero con rehenes queda muy 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 este muy problemático muy 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 problemático ¿está bien por ahora estos 20 minutos? sí fantástico tenemos muchas preguntas le voy a ir mencionando algunas voy a reunir las zonas más o menos 12 preguntas hay muchas preguntas sobre los rehenes la posibilidad de que los rehenes ya no estén en Gaza que hayan sido movidos a otras partes dijéramos de de otros países contiguos otros lugares donde jamás tiene proxy ¿cierto? también la posibilidad de que los rehenes que están en manos de la yihad sean incluidos ¿cierto? en estos en estos acuerdos con con jamás para el intercambio de rehenes ¿cierto? y también el hecho de que el liderazgo de jamás esté ubicado ¿cierto? fuera de de del mismo territorio de Gaza ¿cierto? se dice vamos a terminar con jamás en Gaza pero ¿qué pasa si los cabecillas de jamás efectivamente están fuera de de ese territorio? también hay otras preguntas que tienen que ver con con el impacto de 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 este conflicto ¿cierto? y todo lo que ha sucedido después del 7 de octubre en la comunidad de judíos en la diáspora es impresionante que desde el 7 de octubre la aliada a Israel no se ha detenido ¿cierto? de hecho ha llegado más gente a Israel de la que ha salido y hemos visto que esto ha tenido oleadas de antisemitismo probablemente todos los que estamos conectados acá hemos sido testigos entre alguna u otra forma de expresiones antisemitas en nuestros países ¿cierto? ¿cómo afecta esto también a los judíos de la diáspora? y en tercer lugar le reuniría unas preguntas en 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 el tema de la presentación de Sudáfrica ante la Corte de Justicia Internacional ¿cierto? ¿cómo afecta? ¿cómo afectan estas movidas ¿cierto? dijéramos a nivel de política exterior la posición de Israel en cuanto al conflicto también y la posición de Israel en el concierto de las naciones por decirlo así Muy bien ahora ¿cómo cómo prefieren? porque yo veo que hay preguntas que van saltando este no quiere no quiere usted formularme alguna las preguntas una por una y y voy a ir o partamos por la de la por la de los rehenes el tema de que la posibilidad de que los rehenes no estén ahí que estén fuera de de Gaza ¿cierto? la posibilidad ¿cierto? también de que eh dijéramos hay una pregunta que dice ¿qué es suponiendo que Israel logre recuperar los rehenes podría esto empeorar el conflicto la la en la región ¿cierto? y también la posibilidad de que los liderazgos como Sinuar ¿cierto? de Jamás no estén en Gaza tampoco y respecto de los rehenes si es que los rehenes que están en manos de la Yihad eh puede pueden entrar en la misma negociación como las las de entrega de rehenes de las primeras dos etapas ¿cierto? como sucedió en los primeros intercambios bueno a ver vamos a ver ¿dónde están los rehenes? no sé no tengo ni idea no creo que o sea ¿qué quiere decir que no estén en Gaza? no sé el máximo pueden llegar a Rafías no sé si hay un túnel que llega a Tijordania pero después de lo que vimos de jamás cualquier cosa es posible es decir hicieron más túneles túneles más largos que el metro de Nueva York es algo surrealista por no decirlo de otra forma pero no sé no sé en dónde están los rehenes yo creo que la negociación con los rehenes va a ser con Sinuar y no importa yo creo que la Yihad islámica en ese caso si Sinuar a lo que llegue Sinuar de acuerdo la Yihad islámica en este caso me parece que va a estar del lado de Sinuar Sinuar es decir en estos momentos se ha transformado en el líder total absoluto de lo que se llamaría la resistencia palestina los líderes que están en el exterior no tienen absolutamente ni voz ni voto en este asunto es solamente Sinuar creo que más que inclusive que Mohammed él se convirtió en líder se convirtió en símbolo se convirtió en mito es el nuevo mito palestino sin ningún lugar a duda o sea que la negociación hasta lo dirían no es con nadie más es solamente con él y hay una tensión entre jamás del exterior y jamás el jamás que está en las trincheras abajo es decir el que decide es él la negociación es con él punto y obviamente que a través de Qatar porque Qatar digamos Qatar en este caso es el oxígeno es de donde viene la plata donde viene no hay otro con quien hablar que no sea Qatar pero no quiere de ninguna forma que que Sinuar vaya a obedecer lo que le diga Qatar para nada lo que hace Qatar es simplemente insinuaciones sugerencias este llevar la palabra de él a Israel pero no hay otra es Sinuar punto no hay otra este bueno o sea con eso este y si la pregunta si Sinuar está fuera de Gaza 95% que no que está en Gaza si no porque eso es lo que es él es él es eso es peleo hasta morir este o logro lo que quiero o muero con el y muero dentro del territorio él es muy crítico fue siempre muy crítico de los que abandonan inclusive por razones tácticas el concepto de abandonar por cuestiones tácticas es 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 inaceptable para él en eso él se entiende muy bien sin entenderse pero si se entiende muy bien con los con los asentamientos israelíes con los digamos con los colonizadores israelíes hablan el mismo lenguaje hablan el mismo lenguaje esto es yo con los pies en la tierra y acá no me muevo ese es el asunto quien pone los pies en la tierra me quedo ahí me entierran acá pero no me voy eso es eso es así que no creo de que me sorprendería mucho digo de que de que de que esté en otro lugar que no sea en Gaza este bueno eso son las preguntas había otras preguntas a ver repetime si hay varias preguntas que tienen que ver con la situación interna de israel usted lo mencionó decía no le gustaría ser primer ministro en esta situación cierto hay una pregunta hay muchos primer ministro pero me pregunto quién puede querer la verdad que tiene que ser muy valiente tiene que ser realmente admirable yo hoy en día podría decir que admiro a los políticos algo que no decía siempre a mí un político que quiera ser primer ministro Israel que quiera tomar esta responsabilidad es para admirarlo la verdad cualquiera que quiera porque no hay no hay cómo salir realmente bien parado de esto claro preguntan por chat por ejemplo qué opina de los dichos del general Eisenhower cierto que han sido sumamente críticos y preocupantes y por otra parte cierto de qué forma pueden manifestaciones como las que se han producido en los últimos días forzar cierto el llamado de elecciones yo sumaría básicamente si usted nos puede decir o nos puede hablar de cuál es la situación interna de Israel en estos momentos qué va a pasar a nivel interno cierto o cuál es el efecto de la guerra a nivel interno bueno lo que lo que sucedió con esta guerra hasta el momento actual podría decir hasta hoy hasta ayer hasta es de que más o menos este hubo una unión nacional digamos hay partidos de la oposición pero es una posición muy leve el momento del resquebrajamiento empieza ahora con respecto a los algo que es una discusión que como yo le digo muy sangrienta pero que no es una cuestión ni de derecha ni de izquierda ni de centro tenemos a los rehenes y tenemos que ganar y todo el mundo todo el mundo quiere prácticamente el 99% del país y los partidos políticos quieren tanto ganar como los rehenes pero acá en esta situación a ver a dónde le ponemos este qué a dónde le ponemos más fichas o qué es lo más importante por eso digo esa decisión a mí no me importa acá derecha, izquierda más o menos están todos en lo mismo con respecto a elecciones ya no entrar en el asunto de la discusión sobre las elecciones y sobre el cambio de gobierno obviamente ya eso es política ya empezó la política se sabía que la política iba a empezar en el momento que a ver desde el punto de vista clarísimo Eisenkott y Gantz lo decidan porque qué quiere decir Eisenkott y Gantz están en el gobierno por la guerra mientras haya guerra es muy difícil de que los dos abandonen el gabinete de guerra es decir es como diciendo estamos peleando no paren la discusión en el momento que ellos entiendan de que no hay no hay hacia dónde ir y hay que tomar decisiones de otro carácter pero no creo que el otro carácter sea muy difícil de definir qué carácter se puede tomar en este caso pero digamos que el momento que Gantz decida de que ya no hay a dónde ir que esto está atascado entonces va a salirse del gabinete y es como dar es como hacer sonar el pito para la campaña en donde me imagino que miles de personas van a salir a la calle para pedir elecciones que no creo que Nataniau las vaya a conceder entonces acá puede desde el punto de vista político dos cosas que pueden suceder una que no haya elecciones y que haya elementos dentro del partido del ICUD o dentro de la coalición gubernamental que decidan pasarse para el otro lado y hacer caer al gobierno de Nataniau lo que se diría una votación constructiva no hay elecciones pero se forma un nuevo gabinete con una nueva mayoría parlamentaria que eso podría ser la veo muy difícil la veo muy difícil pero eso es obviamente hay cierta gente también dentro del ICUD que puede llegar a entender de que digamos el papel de Nataniau tiene que terminar ya hay muchísimos que lo dicen ahora que de aquí lo hagan es otra cosa porque dentro de la política interna del ICUD existe la central del ICUD y yo no veo a ninguno de los miembros del parlamento miembros del ICUD del parlamento que le den la cara a torcer a la central del partido no me parece que lo haya pero siempre puede pasar o que algunos de los partidos que conforman a la coalición se abran así que eso podría pasar pero lo veo muy difícil y lo de llamado a elecciones lo veo más difícil también porque no creo que nadie de la coalición esté dispuesto a poner la cabeza para hacer un llamado a nuevas elecciones en donde ellos mismos no saben dónde van a estar parados después de las elecciones lo veo lo veo difícil no imposible no imposible lo veo difícil y me imagino que va a haber mucha 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 presión populares y va a salir la gente a las calles con un un clamor legítimo que quiere decir el clamor legítimo señores acá es más claro que el agua un gobierno que sufrió este percance por llamarlo percance por no llamarlo de otra forma este desastre no puede quedar en pie no importa que sea gobierno de derecha gobierno de centro gobierno de izquierda no importa acá este Nataniao perdió perdió su papel definitivamente no lo hubiese dicho este antes del 17 de octubre a pesar de toda la a pesar de todo el clamor popular por la reforma judicial que bueno está muy bien pero claro era mitad y mitad y mucha gente digamos seguía apoyando a Nataniao eso lo de hoy ya es otra cosa estamos en otra esfera acá después o sea terminada la guerra y la pregunta es quién decide cuándo y cómo este es el punto final ahí empieza la lucha por el poder y la lucha por el poder obviamente como ustedes lo dicen muy claramente o elecciones o un cambio constructivo la veo difícil por los dos lados Nataniao no va a dar brazo tercero olvídense de eso se la va a pegar hasta el final y eso también digamos repercute sobre el ejército sin ninguna duda pero el ejército ya prácticamente admitió su culpa admito también de que nadie del ejército va a caer hasta que no termine el conflicto y como ya les dije anteriormente definir el fin del conflicto el fin de esta guerra es muy difícil de poderle poner un punto final no se sabe exactamente pero digamos que teóricamente teóricamente mañana se termina o alguien decide bueno por ejemplo Gantz y Eisenkopf se van muy bien perfecto se termina este Nataniao no acepta la guerra sigue de alguna forma u otra bueno ahí habrá que ver el ejército yo creo que digamos el jefe de estado mayor y todos los que están en su derredor el momento que se termina la guerra renuncian no les cabe ningún otro camino ya lo anunciaron de alguna forma u otra es decir el error fundamental es decir el fiasco es de ellos prácticamente integralmente pero no hay ninguna duda que el gobierno que esté al frente de este fiasco también tiene que caer pero ahora ahí está estos van a caer porque ellos mismos ya anunciaron de alguna forma u otra de que somos responsables cuándo lo van a hacer ahí vemos y en cuanto al gobierno este lo dudo van a van a dar pelea van a dar pelea hasta el final inclusive ya como que se dice se están preparando para esta pelea este durante muchísimo desde el momento que comenzó la guerra prácticamente es decir desde el momento que comenzó la guerra estamos dirigiendo la guerra pero estamos siempre pensando a ver un momentito quién fue responsable de este fiasco responsable directo entonces cada uno ya va ajustando sus papeles dónde estuve yo qué hice qué supe qué no supe de dónde viene sobre el papel del ejército no hay acá ningún prácticamente cuestionamiento no necesitan ni siquiera a mi entender que ni siquiera ahí necesitan ir a una comisión de investigación renuncian por sí solos y obviamente se va se va a estudiar todos los todos los elementos que llevaron a esta situación pero pero la responsabilidad de ejército no hay acá cuestionamiento y y sobre el papel político o la concepción lo que se dice que tiene con respecto al gobierno decía la concepción porque la concepción esta de de mantener al jamás como un enemigo potable bueno eso sí era Nataniago admito que yo también lo 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 asumía pero no solamente yo ni los de afuera cualquiera había militares gente del del aparato de seguridad todo el mundo estaba más o menos en esa noción todo el mundo cayó en esa noción pero eso no tiene que ver eso no tiene que ver eso eso es político uno puede una concepción política puede ser una concepción política que esté que fracase bueno se paga esa concepción política fracasada se paga las urnas pero con respecto al ejército no importa qué concepción política tenga este el gobierno que sea no importa que sea derecha de izquierda lo que sea el ejército no puede hacer lo que hizo sinceramente no puede fracasar de esta forma no importa el gobierno que sea por eso por eso acá son dos cuestiones pero completamente de acuerdo de que puede haber una presión popular muy muy grande y bueno esperemos qué es lo que pasa pero ya les digo Nataniao va a dar pelea Nataniao va a dar pelea sin ningún lugar a dudas profesor hay varias preguntas que van hacia el tema de los dos estados cierto y me gustaría tomar estas preguntas para también preguntarle a usted sobre ahora que hablamos de la situación interna a nivel israelí hablar de la situación interna a nivel palestino cierto que además tiene estos dos ejes el de Cisjordania y el de Gaza qué pasa con la con la política palestina cierto después del 7 de octubre qué qué pasa si es que eventualmente Israel derrota jamás cierto en este escenario que planteaba quién asume el gobierno palestino existe la posibilidad de que se avance en la solución de dos estados varios países en el mundo han planteado esto como la solución al conflicto y me gustaría dado que que los que convocamos son somos organizaciones judías progresistas también preguntarle sobre los civiles palestinos cierto qué pasa con la con la sociedad palestina especialmente la de Gaza después de los ataques no qué 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 va a suceder cierto con las con los civiles o sea con la muerte de civiles en el fondo cómo va a impactar también esto a nivel político y social a los palestinos dijéramos una vez que el conflicto termine sí sí entiendo entiendo perfectamente la pregunta la preocupación especialmente la preocupación claro de de gente que está en la tesis de los estados paz en fin era obviamente que era la tesis que parece mentira pero en un momento esa tesis contaba con más de la mitad del parlamento israelí y con digamos mucho más de la mitad de la población es decir yo creo que también dentro vamos a empezar por la parte israelí yo creo que también en una situación ideal digamos en una situación ideal ideal quiero decir supónganse supónganse este teóricamente que se termina esta guerra pasa un tiempo en fin las cosas más o menos se normalizan muy probable que la mayoría de la población de israel estaría dispuesto este a dos estados para dos volver a la negociación como la que tuvimos nosotros en el principio del año 2000 es decir en esos momentos era todo la utopía era real acá está tenemos una solución la solución podía funcionar este no funcionó y bueno tenemos que ver por qué no funcionó esa es una de las preguntas grandes pero hoy en día hoy hoy en el momento actual con esto luego de este de este desastre este no no veo no veo candidatos o sea lo que está ofreciendo en estos momentos Estados Unidos que lo que está diciéndole Biden en estos momentos a a Nataniago mira le está diciendo mentime decí decí la palabra a dos estados como la que dijiste en este en el discurso de Barilán algo que ya lo dijiste algo que decí lo que sea todos sabemos decíme que me querés algo ayúdame todos sabemos que no va no va no va a funcionar pero no importa dame dame ese 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 elemento para que podamos seguir progresando para que yo pueda ante mi partido demócrata poder decir bueno el apoyo a Israel es importante porque hay una visión en fin este y tenemos elaborado quizás la la noción esa de que la autoridad palestina reformada eso también lo menciona muy claramente porque todo el mundo sabe que la autoridad palestina en este momento está en el momento de desprestigio más grande que tuvo en toda su historia es decir nadie cree son básicamente yo no decía qué quiere decir corruptas pero vamos a suponer que lo que dicen ellos es cierto son gente corrupta no 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 eficiente en fin están en un momento este de capa caída pero qué pasa con el jamás el jamás llevó a este desastre entonces la población palestina paradójicamente hay una situación muy muy interesante en la Cisjordania el jamás tiene muchísimo apoyo muchísimo apoyo claro ellos no sufrieron lo que sufrió la población de Gaza y en Gaza el apoyo que tienen es por miedo básicamente hoy en día es por miedo tenían el apoyo antes sin ningún lugar a duda sin ninguna duda después después de lo que pasó la población de Gaza aparentemente o grandes partes de los sectores de la población de Gaza obviamente que están con con mirando todo este asunto o diciendo bueno mucho mucha valentía de la gente del jamás pero a nosotros nos dejaron prácticamente destruidos yo creo que para la población de Gaza vería con buenos grados con buen ojo el hecho de que una autoridad palestina reformada junto con elementos internacionales que vengan desde el mundo árabe de Arabia Saudita de Qatar puedan asumir la nueva no digo un nuevo gobierno pero una nueva administración ahora ustedes lo entienden tanto como yo nadie se va a animar a hacer ese paso mientras el jamás esté de pie mientras el jamás esté de pie el que se intrometa ahí jamás lo ejecuta es decir podrá haber alguna forma de coalición eso el jamás podría llegar a aceptar digamos siendo yo el director digamos siendo yo jamás el director de la de la de la unión palestina bueno admito que venga Fatah admito que venga este algunos otros sectores que ayuden por lo menos económicamente para restablecer Gaza nuevamente eso eso podría ser pero suplantar al jamás solamente cuando jamás esté destruido totalmente eso creo que lo entiende Estados Unidos lo entienden todo lo que pasa es de que Estados Unidos y los países digamos los sectores el sector liberal el mundo liberal pero el mundo liberal conservador es decir los gobiernos liberales tanto de Inglaterra tanto en Francia tanto en Bélgica en Holanda lo que sea todos esos tienen la misma digo tienen el mismo disco este Israel compórtese es decir estamos con ustedes estamos absolutamente con ustedes todos queremos que derroten al jamás pero por favor guantes blancos por favor decir sin cuando digo guantes blancos quiere decir esmérense para no tocar a la población lo máximo posible es cuando cuando Israel trata de explicar lo que es fácil de entender pero que no lo quieren entender es prácticamente imposible es imposible porque la organización que hizo jamás se engase es realmente así es en cada casa o no digo en cada una de las casas pero cada casa por medio son refugios hay armas hay túneles en hospitales hay túneles en escuelas todo eso una infraestructura armada que obviamente estaba metida en esa infraestructura gente de la población civil de Gaza obviamente eso los hace terroristas enemigos que hay que matarlos no pero obviamente que la población ha colaborado han colaborado los agentes de la UNRWA han colaborado los agentes de las Naciones Unidas colaborado que quiere decir todos se hicieron ojos ciegos ante todo lo que estaba pasando y ni quiero decir lo que tenía que saber Israel y no supo que eso es lo peor que pudo haber sucedido pero digamos que este el jamás en ese sentido contó con la aprobación popular armó todo eso y ahora el mundo te pide liquidame al jamás pero pero con guantes blancos es muy difícil hacerlo prácticamente imposible de alguna forma o otra los que te dicen eso es como que te digan en otras palabras mira mucho dolor por todo lo que te hicieron la verdad que fue una barbarie lo que hizo el jamás pero no tenés no tenés opción es decir simplemente admití derrota y eso es en definitiva lo que te están diciendo o sea que difícil de aceptar obviamente que es difícil de aceptar pero que obviamente está la situación esos son los liberales después del otro lado están los posliberales o digamos la izquierda la izquierda que eran los amigos de todos nosotros los progresistas los progresistas que eran amigos de los progresistas israelíes con eso no hay arreglo me parece eso es un progresismo antisemita es decir el poscolonialismo antisemita es decir el poscolonialismo antirracista y antisemita así junto a los conceptos no tienen sencillamente ellos ven el asunto de quién es el colonialista y no se preocupan en ver si el concepto colonialista cae bien en el escenario o no no importa este es el fuerte colonialista este es el débil el que lucha contra el colonialismo lo que lo que haga el explotado o el colonizado va de todo es como sencillamente es utilizar la teoría de Fanon pero 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 aparte aparte digamos agrandada es una cosa ya es una cosa de locos es decir a tal punto yo no sé si Frans Fanon viviera en estos momentos podría aceptar que su teoría entre en eso pero posiblemente sí posiblemente sí pero bueno eso es lo que es a la izquierda poscolonial que existe hoy en el mundo occidental no veo no veo posibilidad de diálogo siendo sionista no veo posibilidad de diálogo con eso nada si uno es posionista no tiene ningún problema este está bien la gente no lo va a atacar por ser judío usted tiene que dejar de ser sionista entonces ya está pero siendo sionista usted es racista no importa lo que haga así que bueno eso es la decisión de cada uno de nosotros al respecto que se hace con eso pero digamos que fuera de eso los países que están en este momento que hay gobiernos liberales al estilo Biden o al estilo Macron eso te exigen te exigen una actitud que bueno suena bien pero es muy difícil prácticamente imposible hacerla o sea que estás como quien se dice muy aprisionado muy limitado si tenés que si tenés que comportarte de acuerdo con los índices que de acuerdo con los parámetros que te marcan y lo de y lo de la haya tiene que ver con eso también si yo no creo bueno ¿por qué es importante lo de la haya? porque lo que porque poniéndote el título de genocidia es exactamente lo que quiere jamás jamás quiere poner a los judíos que digamos como diciendo miren lo que que los judíos ganaron en el pasado por haber sufrido un genocidio un país lograron el sionismo logró triunfar y no me digan de que no hubo no tuvo nada que ver el hecho de que salimos del holocausto obviamente que sí bueno ahora ese país que sufrió el holocausto es un genocidio contra nosotros y la palabra genocidio para ellos es muy muy importante para Irán es muy importante porque Irán entiéndolo claramente nos quiere destruir así totalmente igual que el jamás inclusive más una cosa es destruir un estado que está digamos aceptado como un estado que se defiende y otra cosa es intentar liquidar a un estado que tiene el título de genocidio o sea que el juicio de la Haya es político más que otra cosa y saber cómo te ponen la estampa acá por eso es problemático no de las condenas y los condenas que puedan venir de ahí puede haber un pedido que Israel se detenga en estos momentos que eso es cuando el caso entra digamos cuando el caso se determina sin ser juzgado hasta el final pero por lo menos como un caso que es juzgable ya en ese momento ya en ese momento se pueden dar órdenes de que Israel detenga la guerra pero que como yo les dije desde el principio de la charla es muy probable que Israel quiera llegar a la conclusión de detener sin necesidad de que de la Haya te lo propongan o te lo impongan o te lo quieran imponer así que eso es otra cosa pero el hecho del concepto genocidia es muy importante desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista de la manipulación política de cómo se trata al Estado Israel profesor cree que en el fondo tal como plantea aunque la guerra dijéramos en el campo está por ver si se logra ganar o perder con jamás la guerra en la opinión pública de Israel ya la perdió o la está por perder con esto de Sudáfrica no 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 creo la verdad que no creo yo veo países vamos a ver hay una opinión pública movilizada en la sociedad civil que hace mucho ruido aunque yo no sé si son mayoría pero que hace mucho ruido es la gente de izquierda la gente izquierda poscolonial que son las universidades que son todo eso eso no son mayoría eso no ganan elecciones pero es una opinión pública fuerte hace mucho ruido tiene varios diarios importantes como The Guardian New York Times pero vamos a ver en Italia ganó Meloni en Francia puede llegar a ganar puede llegar a ganar perfectamente Marine Le Pen en Holanda no sé si puede formar gobierno Wilders pero puede llegar y no es nada contra Israel en Alemania tanto la izquierda como la verdad la derecha también es muy pro Israel es decir está como que se dice bueno y ni les hablo Estados Unidos que obviamente puede ganar Trump así que digamos que no hay un líder la verdad que no hay un líder más pro sionista que Biden pero pero está en un partido demócrata muy problemático por eso les digo que Biden lo que le pide a Netanyahu es ayúdame a que te ayude o en otra forma andate porque necesito a otro para poder ayudar es decir y les voy a decir más Netanyahu estaría de acuerdo estaría de acuerdo en ayudar pero está prisionado está prisionado por la derecha es decir no puede dar un paso sin mirar a la a la derecha de de Benkvary de Smotrich pues si no no tiene gobierno nuevamente caemos dentro de la política interna que es de la cosa más este este es banal yo creo que si es banal trágicamente banal trágicamente banal lo quieren tirar a Netanyahu como sea y Netanyahu que reviente el mundo porque digamos que si Netanyahu tuviese un poco de patriotismo por sobre lo que se tiene o sea un patriotismo normal dice señores esto convengo y esto no puedo seguir punto no puedo seguir entonces entrego el gobierno no lo va a hacer no lo va a hacer no está no está no está hecho de ese carácter no está hecho Netanyahu no está hecho con esos con esos elementos como para poder decir concedo y y la oposición tampoco quiere ayudarlo demasiado así que bueno esos 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 son los problemas internos que lamentablemente enloquecen a todo Israel perdón y una cosa más voy a decir lo de la to stay solution no queda del todo fuera me faltó mencionar a mi ley no por supuesto me olvidé pero no me olvido más pro Israel que mi ley no existe y lo del to stay solution no es la única solución si digamos que yo estoy de acuerdo con ustedes no hay otra sencillamente como solución no hay otra este pero una cosa es la solución la solución real o sea la solución racional y y lo real que estamos viviendo es como decir bueno seguiremos peleando por el sueño porque es el sueño lo único que puede existir pero pero no 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 le veo ninguna es decir hoy en día gente gente de la izquierda no digo todos pero muchísima gente de la izquierda se ha volcado a la derecha es decir no quiero decir derecha Nataniao pero quien no es de derecha hoy en día tanto en el gobierno como en la oposición agarre de Gantz agarre a también a la PID de alguna forma u otra son toda gente claro de una derecha conservadora este normal democrática liberal y no populista pero 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 siguen siendo derecha en todo lo que tenga que respecto todo lo que es respecto a la 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 o sea no creo que ninguno de ellos agarre más esa solución fuera eso sí que como le dije anteriormente mentime que lo necesito bueno pero sí está bien está bien para negociar pero todos sabemos que no va a ningún lado este y méret que acá me preguntan y méret el méret de Golan no sé hasta qué punto sí no sí no me cabe duda que sí la idea de to stay solution sigue siendo la que guía pero pero nuevamente en el momento que entran a la negociación cuando Jair Golan entra supuestamente hipotéticamente que entre a la negociación y Jair Golan este también va a ser muy muy cuidadoso en todo lo que tenga que ver con con la seguridad o sea yo lo a Jair Golan lo veo más escuela vieja escuela de del partido laborista que que realmente de méret derechos humanos en fin etcétera no por supuesto que sí pero no ese es el acento de él el acento de él me parece que más el tema seguridad y por supuesto paz con los palestinos algo racional normal este pero luego obviamente que pasamos a la pregunta bueno perfecto está volvemos a la to stay solution pero y por qué no funcionó hasta ahora por qué no por qué las negociaciones no prosperaron miren que los años 2000 los años de que empezó Rabin a la negociación de Ken David y después estaba miren que los los palestinos tenían frente a ellos al Dream Team decía no no podía haber gente más de izquierda este a favor o sea como diciendo a los palestinos por favor tomen acá está el estado palestino y no y no prosperó bueno se podrá intentar de nuevo pero pero hay como que se dice hay poco apetito hay poco apetito para eso en el momento actual no te oigo sí ahora sí le quiero preguntar sobre Israel y sus vecinos sobre qué pasa en la frontera norte con Líbano y también Irán y sobre todo relacionado a este ataque que hubo en Siria en los últimos días que se le atribuye a Israel y aparte de estos dos focos de conflicto qué pasa con los países con los que se estaba avanzando en negociaciones a partir de los acuerdos de Abraham cómo queda Israel ubicado en la geopolítica de Medio Oriente post 7 de octubre hay una pregunta acá que también había me gustó como lo como lo dijo lo voy a explicar lo voy a decir ahora también sobre este que un fascista como Milet me gustó eso bueno pero vamos vamos a la pregunta a la pregunta es este me tiene muy preocupado lo del norte porque he sabido que Gisbalán no quiere Israel no quiere pero acá no importa quién quiere y no quiere acá lo que importa es cómo se un error un pequeño error es decir nosotros mantenemos un diálogo de fuego con ellos diálogos hasta acá voy hasta acá no vas esto dos grados más para allá y esto va a provocar esto y lo otro más o menos está controlado hasta el momento con el Líbano pero o sea con Gisbalá pero puede explotar de un momento a otro una equivocación una miscalculation lo que se dice y tenemos eso sí que ya va a ser bueno no quiero ni siquiera expandirme porque me da miedo me da miedo el Gisbalá tiene mucho poder para hacer estragos en Israel por supuesto y obviamente que no me cabe ninguna duda lo que todos ustedes saben el Líbano deja de existir como Estado también es decir pero que es cierto eso eso va a pasar pero 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 el precio que vamos a tener que pagar nosotros va a ser un precio muy grande y eso como les digo está ahí está entre comillas por ahora seguimos jugando el partido hacemos ataques al Líbano para demostrar que estamos ahí hacemos ataques a Siria hacemos ataques digamos territorio sirio en fin etcétera etcétera y y y lo mantenemos mantenemos ese juego pero repito el juego con el Líbano puede explotar en cualquier momento si por qué puede explotar en cualquier momento porque también Israel no puede aceptar de que este la población o sea la población israelí del norte este siga viviendo fuera de sus casas tiene que volver a la normalidad o sea es como nuevamente lo que dije de Sinual en el en en con respecto al Hamas y lo mismo con 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 Nazralla Nazralla poco le importa cuánto les mates allí él le alcanza con el asunto de que eh eh a él le alcanza con qué con qué él le ponga el dedo a Israel le diga tu población del norte se tiene que ir a vivir a yo que sea a donde sea pero no puede volver a sus casas por miedo con eso yo logré lo que yo quería eh hasta ese punto decía ese es el punto que se va a la juega eh es decir Israel no puede aceptar eso para todo lo que no tiene que decirlo ningún general lo puede decir cualquier persona más o menos normal con con dos dedos de frente es decir obviamente que si no podés aceptar eso tenés que aumentar el fuego y si aumentas el fuego este tenés ahí sí ya es un conflicto tremendamente serio tremendamente serio lo de lo de lo de jamás es este es juego de niños los misiles que disparan jamás nosotros estamos hablando de otro de otro nivel y obviamente también creo que en ese caso Estados Unidos también va a tomar parte me da la impresión y es por eso que Biden pide a Natania por favor si yo ya voy a tener es claro que en algún momento voy a tener que tomar parte en el asunto mucho más que que con armas que darte armas este ayúdame ayúdame a mí también es decir hasta el momento Biden se ha portado como realmente un gentleman Natania en cierta forma le está haciendo perder las elecciones digamos indirectamente casi diría directamente pero Biden todavía se comporta es decir tiene tiene realmente le tiene amor a Israel es un pro Israel este total el de el de Biden este pero ya les digo eh muy muy peligrosa la situación en el norte muy peligrosa en la situación del norte no es algo que les pueda agregar mucho más pero piénselo por ese lado piénselo porque ningún gobierno de Israel puede aceptar de que la población del norte de Israel se vaya a vivir a Tel Aviv que se yo no existe una cosa así tiene que volver eso a la normalidad y para volver a la normalidad a ver cómo o se lo explicas a través de un diálogo que es lo que están haciendo en estos momentos no de Israel con Hezbalá pero pero digamos por intermediarios internacionales este eh Francia está jugando un rol en este en esta conversación porque les están tratando de explicar a los dos tanto Israel como a como a Hezbalá señores este no esto no le sirve a ninguno de los dos y y la pregunta es realmente si a Hezbalá no le sirve a los cristianos de Hezbal a los cristianos que del Líbano no le sirve porque saben entienden perfectamente que la destrucción va a ser una destrucción masiva que les va a tocar a ellos también pero la destrucción del Líbano no no sé si a Hezbalá no le sirve eh no sé si a Hezbalá no le sirve probablemente digamos lo piensen dos veces pero la posibilidad de una destrucción y después overtake y me quedo con el Líbano que sea digamos totalmente dominio de Hezbalá puede ser una posibilidad racionalmente hablando es una posibilidad pero yo creo que pienso de que Nasrallah prefiere ser una milicia fuerte y controlar el Líbano como milicia como milicia que ser el dueño del Líbano formalmente eso es lo que me da la impresión a mí por lo pronto esa sería la única el único grado de esperanza que tengo yo de que de que esto se solucione justamente porque a las dos partes este no les conviene y que se solucione cuidado no quiere decir que se soluciona quiere decir de que pateamos la pelota para para el próximo round como diciendo el próximo round va a venir y ahí no me cabe ninguna duda que va a venir claro me refería también a la pregunta a la que mencionaba que de mi ley este los fascistas de hoy en día en el mundo no quiere decir que amen a los judíos ni que tampoco quieran demasiado a Israel pero pero si la apoyan en estos momentos si la apoyan no lo podemos ver o sea también la pregunta de si son fascistas o no o hoy hoy el término que se usa es post fascista es un término como para definir a a a Meloni pero pero Marine Le Pen por por lo que sea participó en la manifestación en contra del antisemitismo este un xenófobo como 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 Wilders está al frente con Israel este y Orban está con Israel sin ningún lugar a duda así que bueno Putin es un fascista que está en contra de Israel por eso le digo este puede eso de acuerdo a los este a los a los intereses de cada uno pero hoy en día hoy en día la gran parte de los fascistas europeos y y Trump bien está con Israel sin ninguna duda este este si lamentablemente es así profesor a propósito de eso mismo cierto y ya que mencionó a Trump hay unas preguntas que se refieren a la situación que se ha dado en los campus norteamericanos cierto este despliegue de manifestaciones pro palestinas pero que tienen expresiones fuertemente antisemites que han llevado algunas organizaciones juveniles judías a sentirse amenazadas quiero preguntarle sobre la posición nuestra de los judíos en la diáspora post 7 de octubre cierto qué es lo que está pasando estamos viendo una nueva ola de antisemitismo o es efectivamente una reacción al conflicto cierto cuánto nos impacta finalmente a los judíos en la diáspora esta acusación de Israel genocida que intentan instalar desde este discurso anti Israel cierto este bueno esa es una situación que la están viviendo claramente ustedes este yo conozco la situación de los campos en Estados Unidos obviamente que yo no tuve problema la verdad que yo cuando enseñé no tuve problema con eso pero hay hay toda una política en los campos de Estados Unidos y de la izquierda postcolonial este hasta a nivel de ridículo esto la la cultura de cancelación que ahora para ahora obviamente no paradójicamente pero que acompañándolo lo están haciendo los conservadores también yo te cancelo a vos y vos me cancelas a mí pero la cancelación empezó a la la gente de la izquierda postcolonial eso sin ninguna duda este y esa gente se volcó absolutamente pero sin importar lo que hubiese hecho jamás este la tesis la tesis israel genocidio israel colonialista la gran mayoría ni entiende el conflicto no tiene lo que entender no importa este y obviamente con esa gente creo de que cada vez hay menos posibilidad de dialogar porque no hay diálogo no se puede dialogar uno puede dialogar trayendo fundamentos este conoce hay mucha gente que conoce sin ninguna duda pero la gran mayoría no sabe ni lo que están hablando cuando hablan de no sabe ni de qué river ni qué sin no importa el asunto es es una división muy fuerte en el mundo occidental que la sufren los que lo sufren los judíos especialmente los judíos sionistas los judíos no sionistas y que muchos participan en esa izquierda postcolonial no tienen ningún problema creo yo este conozco a muchísimos y están este perfecto con esa situación pero judíos que le tienen judíos sionistas si están en un problema este es el nuevo antisemismo el nuevo el nuevo antisemitismo si es un antisionismo y hay una discusión teórica obviamente si de ser antisionista es ser antisemita o no este a ver para mí si este si me lo decían antes de la creación del Estado de Israel podría decirle que no porque obviamente había muchísimos comunistas que no tenían comunismo en definitiva no pensaban una solución nacional para para el Estado Israel no había ningún problema con eso uno podía creer que sí otro podía creer que no pero en el momento actual cuando el ataque Israel viene de un movimiento retrógrado reaccionario criminal este no hay palabras para definirlo eh violaciones matanza pero 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 de la más necia que pueda haber eh en nombre de derechos humanos se acusa Israel por favor bueno es cierto Israel ha violado derechos humanos sin ninguna duda pero por favor esto acá no condenar al jamás y poner todas las fichas a Israel eso eso ya es ni siquiera si es antisemitismo es necesidad es una cuestión completamente completamente ilógica este por eso digo no hay con quien hablar que es lo que tienen que hacer los judíos organizarse y pelear es lo que hay a yo yo que sé no sé organizarse y pelear manifestaciones esto me rompen un cartel se lo rompo yo a ellos no más yo en las universidades de Estados Unidos es lo que les recomendaba a las organizaciones probablemente yo me equivoque un poco con respecto a ese asunto de los Estados Unidos porque en Estados Unidos ganás siendo víctima o sea el papel de víctima es muy importante o sea que quizás en una de esas hay que no reaccionar y llorar pero yo soy de la vieja escuela qué sé yo yo soy de la vieja escuela digamos dinosaurio me rompen un cartel se lo rompo a ellos así nomás y voy al choque profesor le agradezco mucho de parte del CPJ progresista judío también de las organizaciones que convocaron MEREX Latinoamérica ZAPTA Innovación su tiempo su extraordinaria exposición la disponibilidad para responder todas las preguntas quedaron algunas pendientes que están ahí en el chat la discusión ha sido muy muy fructífera ¿cierto? quisiera darle el tiempo si quiere agregar algo más ¿cierto? si hay alguna pregunta de repente que usted vio en el chat que quedó sin responder que le interesaría comentar para ir cerrando ya la charla sí lo único entiendo de que para muchos esto es como una especie de la ley del talión y señores no hay otra así que uno tiene que no tiene que tener presencia también en definitiva en definitiva esa a mí me parece todo Israel es eso todo Israel no es una ley del talión pero es decir poner presencia no cabe otra en el medio oriente si Israel no responde digamos si hacemos lo que no digo la izquierda poscolonial si hacemos lo que los liberales quieren que son gente bien son pro Israel están pro Israel pero pero si si hacemos eso es como decir si yo lo tengo con colegas míos bueno y qué hago y no tenés lo que hacer porque cualquier cosa que hagas estás violando derechos humanos y así no más entonces bueno acepta la derrota y otra cosa perfecto quedó muy bien pero les aseguro 100% que si haces eso si te comportás así tenés otro asesinato en la puerta de la esquina así no más no es que en el medio oriente no es que la violencia crea más violencia es cierto que eso también pero donde no respondas te liquidan así no más te liquidan no podés en el medio oriente acá no ese es el lenguaje que hay no hay otra es para es decir quién lo entendió mejor que nunca la propia izquierda israelí la izquierda fundadora de Israel fue eso que fue la izquierda fundadora de Israel fue una izquierda creadora militante y jugaba el papel de la defensiva atacando es decir estando entendiendo lo que se daría se diría yo no sé si la ley del talión las leyes del barrio estamos en un barrio feo en la ley del barrio hay que también que utilizar el instinto el instinto más profundo como para la supervivencia porque si no acá no sobrevivís nos gustaría que fuese diferente pero no hay no hay otra claro que si se puede hablar de paz obviamente todo eso es mucho mejor acá también obviamente que se quiso hacer eso lo hicimos con toda la con toda la fuerza este y no funcionó y no funcionó porque porque los palestinos son bastante claros en lo que proponen no importa que sean moderados o extremistas es este fronteras del 67 división de Jerusalén este aceptar el jaque lauda y que Israel y que no me exijan a mí y que no me exijan a mí como palestino que acepte el derecho judío a un pedazo de tierra en esta zona acepto Israel sí porque Israel está ahí es un hecho creado firmo paz con el Estado pero el derecho de los judíos es otra historia porque Israel puede ser mañana transformarse en una mitad palestina y se terminó el asunto está ahí acepté Israel eso no es problema es decir pero ese asunto con los palestinos no se los mueve a nadie dentro de los palestinos y la diferencia es entre Hamas y Fatah por ejemplo con los que dialogábamos nosotros en definitiva que Hamas está dispuesto a aceptar una Udla quiere decir una Udla dice un cese de fuego y yo me armo y Fatah puede aceptar una paz pero también una paz en donde ellos de alguna forma no quiero decir que exijan un Estado armado pero pero sí digamos este todos los territorios absolutamente todo y más así que no digo de que no se pueda llegar a un acuerdo con ellos pero tenés que hacer concesiones mucho más de lo que hasta diría gente de Mérez estaría dispuesto aceptar eso eso me lo dijo inclusive este Yossi Sarid en su momento hay cosas que hasta yo mismo me cuesta aceptar siendo de Mérez así que es decir no es este no es fácil una negociación con los palestinos inclusive en un plano en un plano normal y y estuvimos cerca y les puedo asegurar con total conocimiento de Cuanza que no fracasó por nosotros Bueno doctor muchas gracias por la exposición también muchas gracias como decía a las organizaciones que convocaron junto a nosotros y esperamos prontamente estarlos invitando a una nueva actividad con un un panelista de la talla de acá el profesor Alberto y buenas tardes para todos y para todas Bueno muchas gracias a ustedes adiós gracias muchas gracias Alberto